Me lo has dicho, pero no esperaba a que me llegara por detrás, esperaba a que me llegara por el lado. Se está haciendo por ahí flip push. Tenéis que vaciar, a defender eso, si no tira al fénix. Un puto crono. No, la ha dejado vaciar. Ya, eso es verdad. Bueno, no tira nada, no tira nada. Y la Atena con un tío. Intentaré no cagarla, tío. Intentaré al menos. Porque me lo has dicho tú, ¿eh? Si no, está liada, cabrón. ¿Dónde se ha ido el guarchi con la carrilla, tío? Que me lleva la wave, tío. Este tío la ha llevado, el buffo humano. No, no, no. ¡Gracias! ¡Bueno! La gente no se anda con chiquilladas, ¿eh? ¡Gracias! ¡Vuelve entre ellas! ¡Eh! ¿Cuántas potis tiene este tío? Muchos Encima yo tengo un speed de mierda, tío O sea, le estaría ganando de paliza este pavo, tío ¡Hacía el speed! ¿Por qué este tío me lo ha quitado? ¿Por qué te ha quitado? ¿El red? ¿Sí? Está jugando media agresiva este tío ¡Qué rabia, tío! ¡Por qué estoy súper rápido, cabrón! ¡Nos espera a esta velocidad! ¿Por qué estoy limpiado tan mal, gente? ¿Sabes? O sea, como si no supiera limpiar con alguien, tío Y es que el problema era el buffo, tío Lo que pasa es que el AIO viene al... No se parece, tío ¡Gracias! Un agresivo, cabrón No sabemos nosotros, como sabemos ¿Puede buscar esta vuelta? Otro día más, donde no sé dónde coño está mi jungla Es que es... es esperpéntico, tío De verdad, os lo juro, tío Es esperpéntico, tío No sé, Warchi, como me tuviera solar mi blue Porque mi jungla no sé dónde está Si hemos matado al jungla dos veces Pues muy bien, pero te quedas sin totem ¿Qué es lo que te diga? Más mal Si el jungla del otro tampoco estaba, ¿no? Estaba muerto Tío, pues aprende a jugar, yo qué sé ¿Qué quieres que te diga? ¿Tengo que hacerlo yo, tío? No, a ver ¿Qué pasa, Julio? No me das ni un puto totem, loco Mata uno antes, pero ese ya me lo he olvidado ¿Sabes? Ya me he olvidado de ese totem Es agua pasada Necesito totem ahora O después ¿Es, tío? Es que soy muy bueno, tío O sea, literalmente viene este tío Me mete un blink cadena Vaya la cadena Y nos cargamos al otro, tío Hostia, qué putada, tío Ya me jodería ser el uler Lo me largo El puto crunchy este, tío Cuando le toca el Dani Cuando está el Dani en mi equipo Y... Cuando está el Dani en mi equipo Pensando Pues ya está muerto, tal Me... O sea, cuando seguimos en la dúo esa No paraba de gankear Pero no paraba, hermano Ahora que está en la solo Y yo, no ha venido ni a mi blue, tío Ni a mi blue, dice Luego me tiras GG, no sé qué Lo siento, pero es que odio al renegar No sé cuánto Y ahora Ni a mi blue ha venido Ni al... No es que haya invadido ni nada, ¿eh? No, no No ha venido ni al mío Julio, eres un charabado Vale ¿Dónde está Jibo? Ya sé cómo se ha quedado Buena, Julio Se te pide, lo haces ¡Bien, coño! Ahora carrea la partida Que ron todos los putos games, tío Que carrez la puta partida Parezca os vomitáis encima Si me muero, tío Tío, que eres muy malo Deja de trolear los putos late games, tío Y hagan dos de dos Bueno, dos de tres No, dos de tres No te pases, bicho Porque el otro no ha llegado late, el game Surren de avantes Joderán al resubido, tío Sí, tío Empieza ya a jugar un poco con cabeza, tío Qué sé yo O sea Pasiendo de la loco No se puede comenzar el chimelando, Gorch Ya sé que no, pero Toma bombazo, cabrón No, estoy muerto A ver si salvo Lo que pasa es que ahora no tengo bits Entonces ahora vamos a jugar más o menos en nuestra base, gente Vamos bien Ah, pero ha tirado blink el tío, ¿no? Para llegarme con la cadena Así que estamos chilling A ver, está baqueando Es un buen momento para jugar aquí agresivo Tío, qué caro Brilla, ¿no? Tío Vamos a ver, tal y ahora he hecho esto ¿Has hecho? Muy gladi ¿Por qué? Está despegado Pero un 5% Bueno A correr por el otro lado Hombre, hombre ¡Poder, soy muy bueno! Dios, pero qué pánico Ulti de este pago ¿Dónde va? Hostia, vas a paniqueada Dios Estamos fuerte Estamos fuerte, mi gente Estamos fuerte, mi gente Toma, no le grabas No sé dónde está Luler, ¿eh? No sé dónde está Luler, ¿eh? El área es donde está El área es donde está La Némesis robando, robándome los bastiones en vez de tirarle un 2 al lute Qué retracas, tío Y van a encargar a este tío se hacen dos pa' uno Pues estamos tranquis, ¿todos no? Estamos tranquis La leche La leche Estaba viendo a Julio, pero tú gritas más No entiendo nada Pero me oye gritar igualmente en el otro streaming, tío Es lo mismo Y van a encargar a Julio, pero tú gritas más Estaba el otro cerca No he querido jugar muy agresivo ¡Chao, colega! No tiene pinta, Rubén Me cargo un par de cosas Me cojo y me voy pa' atrás, tío Y meto el stun y me piro ¡Sago todo lo que puedo y me piro, cabrón! Algunos dirán Warchir es un greedy y otros dirán Warchir es un genio Bueno Sí Dos caras de la misma moneda ¿Por qué vas a desayunar? ¿Por qué vas a desayunar? Porque le duelen el orgullo Se ha olvidado banear el Agni de la Warchineta Y va como un camión ¿Vamos, piro? Vamos a ir dejando la locura aparte Buena suerte Estoy por aquí Nada mal, piro de Manroll Es uno de graciosos Nadie pidiendo la puta bomba a los cojones ¿No te gustan a ti? Vamos a correr Qué bien lares este loco Está viniendo el Kammatan en la media A ver si te mueves un poquito, por favor A eso voy ¡Oh, fuck! ¡Choco, vaya! Grande Julio Vamos a matarte, tío Tira, ulti Ahora ha sido bimban A tira, eh, gis ¡Hostias! Un jibo Vengo al chivo ¡Diablo! Uy, ha fallado todo este pavo Le tiro a Olin ¡Que tiene a Aegis! Sí, 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 tío ¿Lo matamos? Espérate, ya tengo kills Aún no Tengo 2-1 Ahí va ¡Olin! ¿Qué lleva? Viste a Aegis con un Evo Jungla, tío Sí, por eso vamos a matar ¿Qué siglos estamos? ¡Ya! La partida es la hostia, tío ¿Cómo me lo paso, cabrón? Las partidas que se me da la puta almendor y sale todo bien, ¿sabes? Estoy de camino, eh Estoy de camino, tú Le aliamos a esta gente Aguanta, aguanta, aguanta Ven hacia mí Hacia mí Puneo ahí ¡Ah, qué puta! Blinke a un Ares, tío Blinke a un Ares A un Guanyu Level 16 Aparece el ADC en el blanco, tío ¿Y más muerto, cabrón? No, quizás no No quizás Voy a tirar aquí una bomba ¿Pero qué es esto? Bueno, lo que hay Había demasiada gente Y yo me he tirado para adelante como retraso La verdad es que esa ruta hasta la tier 2 es larguísima, eh Yo diría que me iba para el otro lado, seguramente Joder, se han puesto las botas, eh Con nuestras kills No te voy a engañar Estamos trolleando, Julio Estamos trolleando No es tu culpa que hayan 17 personas en esa línea, pero No te creo, tío Está activo de camino por detrás Ese tío ha tirado unas horas de mierda Joder Es verdad, hermano Va a partir algo, tío No voy a jugar más, eh, Wachi Me voy a ir ahora ¿Por qué? Nada, pero no sé La verdad En estas mierdas, tío Voy a ir a jugar Normal Conquest Tío, ¿qué está haciendo mi puto equipo? Desgraciado que me están diveando No voy a comentar nada al respecto de lo que ha hecho el lorem Yo no entiendo nada, tío O sea, pero entiendo menos todavía que mi Nemesis tampoco tenga bling Que va con AX también, tío O sea, no entiendo nada Ok, tío Sí, sí, he visto lo del lorem He visto lo del lorem Ya han remontado Cuatro K abajo solo Y vamos ocho y ahora Ya son cuatro Y el uner me saca dos niveles, ¿sabes? Porque sea buena cuata Incredible No, los Comebacks de este juego, gente Son otro rollo, te lo digo O sea, esta gente se está haciendo un Red Mientras me diveaban, ¿no? Algo así Porque está el Red en el suelo, tío Yo qué sé Los mascotos de mis compis se han hecho un Red Mientras me diveaban Está guapo esto, está guapo Tiro una bomba para intentar salvarme y no ha funcionado Falcao medio A ver Estoy muerto Me lo has dicho, ¿eh? Pero No esperaba que me llegara por detrás, tío Esperaba que me llegara por el lado ¿Qué es lo que se está haciendo por ahí? Flip push Tienes que va a quedar, ¿eh? A defender eso Si no tira al Fénix Un puto crono No la ha dejado a ver Ya, eso es verdad Bueno, no tira nada No tira nada Y la Atena con ulti No tiene ulti el cama, ¿eh? Está muerto, pero Va como full W, tío ¿Sabes? Bueno, es que va full daño, también te digo Es absurdo eso Malos que estamos haciendo una de peleas sin sentido overextender Ya se ha igualado la partida, ¿sabes? Que encima les están saliendo bien a ellos las putas peleas ¿Sabes? ¿Qué es lo malo? No sé por qué están saliendo también Bueno, porque en realidad tienen más daño simplemente Pero el cama hace mucho daño y ya está Y tú por mucho que estés haciendo un montón de work Al final, ahora mismo el que hace más daño está matando los carries y ganan la puta partida No sirva a nada, Luke ¿El qué? No va a la sola Voy a pillar esto ahora En San Ramón está la partida, gente ¿Vamos a ganar igual? Sí, porque tengo Agni, pero... Putada, la verdad Que ahí ha quedado así tan feo al final Retreat Ha sido Bits de Uler, ¿eh? Aquí Dan de camino para vosotros Eso es la izquierda No nos ulti Blink, ulti, Bits no sé si ha tirado el cono ¿Qué hace, tío? ¿Y al Ares? Oh ¿Cómo dais? Sí Con la pala de laos Uy, ¿quién coño ha tirado el Fenix de la izquierda, tío? El lado a veces Me parto los cojones, tío Pero ¿qué onda pasao esto, tío? Hostia puta Hostia puta, tío, gente Hostia puta Yo voy level 17, tío Pero es porque Solo van a por mí con putos enfermos Te lo digo, ¿eh? Están metidos en la jungla izquierda varios Están intentando baitear, pero Bueno, he escuchado a Luller Malos que se han hecho el piro, la gol y todo, ¿no? En principio Yo que sé, se han hecho el borde Del piro, ¿no? Pero ya vas a hacer el grande Alcama a la izquierda Lo que más que hay muchos es la izquierda Y pueden acabar tirando hasta la torre ¿Quién le ha tirado esa bomba? A mí me equivocaba, me he metido una bomba a Ramón Con la derecha A mí me equivoco ¿Sie Next! Oque, ¡agerí! Ilustrada Es una bomba quiero subir al 20 para traerlo pero muy focus ahora muy enchufado este juego se atrae esto pronto cabrón y al renegad metiéndose en la ulti de la luna sigue espectacular la verdad y tenemos un overhealing tío que das que pesado es nicolás tío dios solo tiene una cosa en la mente tío y es matarme a mi le da igual perder la partida y no hacer nada tío ¿sabes? solo quiere matarme tío a la 3 finita bastante bien malos que he muerto yo tío este es el único problema bueno lo que hay ha tirado blink ulti osea blink el tío ulti no ha tirado blink es que a ti me ha metido en el polinomico el tío y me ha tirado a bits y me he muerto igual comprar esto pues no me lleva para lo otro bueno espera si hacéis la gol quizá si hacéis la gol a lo mejor subo level con la experiencia va a hacer un puto minion random Christian he comido огром owned he comido hoy he comido Ah, ensalada de pasta Y me acordaba, digo, ¿qué coño he comido yo? Vamos a detrás Ahí está No tiene bit ni ulti cama Estoy muerto, tío, creo Me han enganchado ulti del Ares Necesito curas aquí No, 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 sí Muerto Me mata al Jibo, tío Me mata al Jibo, tío No podemos finish No Seis segundos de Fire Ah, vale, vale Ya, pero teniendo curas solo dos vivos no estaba tan mal, ¿eh? Ya pasa Bueno, está bien Pero esta gente no piensa igual, ¿eh? Esta gente no piensa igual, que está ahí arriesgando Qué pesadilla, tío ¿Está jefe ahora un nuevo Dragon Ball? No No, la verdad Eso a los cojones es Dragon Ball Es un juego de lucha al final Yo qué sé O sea, es que no No me llaman O sea, no es que no me gusten los juegos de lucha Es que simplemente es un juego de lucha Porque hay tanto hype Es porque Dragon Ball, ¿no? Pero en realidad O sea Es un juego de lucha, tío La gracia de los juegos de lucha Es que no lo juega nadie realmente O sea, los fighting games Pueden ser famosos o conocidos Lo que quieras Pero en el fondo son súper Para tryhards, ¿sabes? Este es una putada Dios, todo el mundo tiene cosas todo el rato Cuatro, vivo, tío Finiciar así no es fácil, ¿no? Estoy pegándole yo bombazos a esta mierda Pero estoy muy low ¿Quién puede pegarle al titán, tío? Finiciar es difícil Más que el tití Pero nadie le pega al titán ¡Dios! Lo juega a la elite y lo que hace al co Si no, a ver, en plan Es que es eso El juego por ser Dragon Ball Vende bien Porque Dragon Ball y tal Y porque jugábamos hace muchos años Contra la máquina Sin mucha aspiración de mejorar Ni ser buenos en los fighting games Como tal, ¿no? Pero claro No estoy motivado Porque realmente Si yo juego a un fighting game Es para tryhardearlo Y no voy a tryhardear ningún fighting game Pues aquí estamos